Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometiera el pasado mes de julio que ya habría disponibilidad de medicamentos contra el cáncer en el sector salud, un mes después continúa el desabasto. A pesar de que la Secretaría de Salud aseguró que se adquirieron más de 200 millones de medicamentos, los pacientes siguen sin recibirlos, poniendo en duda lo afirmado por López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quienes aseguraron ya contar con el suministro de medicamentos oncológicos. Alcocer señaló que se adquirieron 217 millones 329 mil 862 piezas de medicamentos y que ya se encontraban distribuidos en los 32 estados, pero decenas de mujeres han manifestado que en los hospitales les aseguran no tener el medicamento. Tamoxifeno, anastrozol, gocerelin y ciclofosfamida son los suministros médicos solicitados, pero que lamentablemente no llegan a las manos de quienes lo necesitan. Reportó para Canal 6, Adrián Zamacona.